Grupo Extra Si me emborracho Yo no soy culpable Los culpables son ustedes Por llamarme Yo no estaba en eso Pero ya que estoy aquí Hoy se va a beber ¡Ay Dios! Traiganme rombo Whisky, tranquila Y un par de cervezas Yo yo, suelo Hasta que amanezca Este huevo No me pide fiesta Traiganme rombo Whisky, tranquila Y un par de cervezas Yo yo, suelo Hasta que amanezca Este huevo No me pide fiesta Mi placer Le cambiamos el juego ¡Oh! A ver como me pongo ¿Por qué me invitan? En el borracho Yo no soy culpable Los culpables son ustedes Por llamarme Yo no estaba en eso Pero ya que estoy aquí Hoy se va a beber ¡Oh! ¡Oh! Traiganme rombo Whisky, tranquila Y un par de cervezas Yo yo, suelo A la que amanezca Este huevo No me pides fiesta Traiganme rombo Whisky, tranquila Y un par de cervezas Yo yo, suelo A la que amanezca Este huevo No me pides fiesta Na la que amanezca Hoy se va a beber Yo quiero fiesta 쪽 y pierda Yo he今 해� Mazare de bomber Yo oh! них, tranquila Mi placer Y un par de cervezas Yo yo, suelo A la que amanezca Este huevo closing name Mi placer Niños, no hagan esto en casa.